No seas mamón, güey, pinche clavadote de Martínez, güey. Güey, cinco goles, mamón, en tres partidos. ¡Atención que hay más! ¿Qué tal amigos de Golpara? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Feria. En esta ocasión ya estamos listos para reaccionar al partido entre... Clásico, clásico de Florida. Allá, Inter-Miami contra Orlando City. Entonces, estos son dieciséisavos de final. Pásanos los octavos. O sea, aquí les dejo ahí la grafiquita. Así están los enfrentamientos. Hoy hay varios partidos. El más interesante fue el de Messi. El de mañana, Cruz Azul, está la América, están los Pumas. Vamos a reaccionar a todos porque, güey, mis chivas mamaron ayer durísimo. Hoy traigo una de Italia por... En honor a Buffon, güey. Es la única que tengo de Italia, ya muy vieja. Dos milera, como dos mil, dos mil uno. Ya el escudo me baja abajo. Está abajo de la chichi, güey, el pinche escudo ya. Bueno, entonces, amigos. Bueno, Galece, el peruano está de portero, ¿eh? En el Orlando City, amigos. A ver, ojalá, ojalá esté bueno, ¿no? Y veamos, show de Messi. Que es mi jugador favorito, pues la verdad. ¿Con qué va Miami, Callender, Hallen, Miller, Kripstop, Yedin, Busquets, Kremashi, Arroyo, Lionel Messi, Martínez y Taylor? Lo que saca el amado por todo México, el Tata Martino. Cabe señalar, amigos, que tardó hora y media el partido en arrancar porque hubo fuerte lluvia allá en Miami. Y, pues bueno, aquí en México a las seis iba a arrancar y está arrancando siete y media más o menos. Allá está Messi, capitán, arreglándose la cinta. Disfrutando, güey. Lleva tres goles en dos partidos que ha jugado. Una hora treinta y cinco minutos el retraso. ¿Cómo ven? Quiero ir a Miami, amigos, o a alguna ciudad de Estados Unidos a ver a Messi, güey. Quisiera conocerlo, güey. Voy a ahorrarle. Arranca el partido. Miami contra Orlando. Messi con Busquets. ¡Uy! ¡Gol de Leo! Gol de Miami. La baja de pecho con zurda. Buen gol de Messi. Ya seis minutos, mamón. Seis minutos y Messi ya hizo el primero para Miami. Lo gana uno por cero. Qué fácil lo hace ver, güey. Qué fácil. Lleva cuatro goles ya en tres partidos. Tres partidos puede decirse mucho, güey. 270 minutos. Pero no, güey. Ha jugado una madre juego contra Cruz Azul los últimos... La última media hora. Jugó como 60 minutos en el segundo partido. Y ahorita van seis, güey. A ver. Buena asistencia de Taylor también. Toda la defensa tragando camote. Pero Messi, bien que se metió entre los defensas. La baja de pecho. Y pues como va, no cayó la pelota. O sea, hace el pique Messi. Y se quedaban parados los de Orlando. Ahí la baja de pecho. Pup. No cae. Y gol. Madrazo. Pues, Gales no puede hacer nada. Uno por cero. Minuto siete, güey. O sea, Messi va a hacer gol en todos los partidos, güey. Que juegue. Y cuando yo vaya a verlo, güey. O va a estar en la banca, güey. O le van a dar descanso. O va a hacer su peor partido, güey. Mames. Me da miedo eso, amigos. Me da miedo gastar una lana. Voy al estadio. Y no lo metas, güey. Me muero, güey. Lo que genera Messi, güey. En la cancha. Adentro y afuera, güey. Es que de verdad. Ya millones de seguidores. Las cuentas del Miami, güey. Yo tengo familia en Chicago, amigos. Les comparto. Tengo familia en Chicago. Y dije, pues voy a ver cuándo juega Miami contra Chicago, güey. Contra el Chicago Fire. Y resulta que todos los boletos, güey. De la temporada del Chicago están en 19 dólares, 20, 15 dólares. Cuando va a Miami, güey. Van desde mínimo 250 dólares. El más barato, cabrón. Se maman duro. ¡Huevos, güey! Gol. Gol. Cayó el gol de Orlando. Cayó el empate. Cayó el empate, Araujo. Está bueno, güey. Está bueno. Uno por uno. Güey, se van a penales. Bueno, falta un chingo, pero... Y ahí está, ¿eh? La afición de Orlando. Yo creo que no existía. Sí, hay dos, tres güeyes. Viene el portero, pero ahí ya, güey, ya no pudo hacer nada, cabrón. Entre las patas. Tenemos partido. Tenemos partido. Ah, se enojó Messi, güey. Se enojó Messi. Empujó al compa. A Cartagena. Se enojó Messi, amigos. Ahí la controla Messi, la toca, pero le pega... No sé si en la mano, güey, en el pecho. Se enoja a Cartagena. Y Messi, quédate la chingada. Dame el balón. Le pega en el pecho, güey, no. Yo no vi mano. Y el árbitro ni vio mano, güey. Estaba de espaldas el pinche jugador. Pero bueno, se molestó Messi. Amonestado Messi, güey. La primera que hace, lo amonestan, güey. Sí está para amarilla, güey. Pinche falta en la media cancha de absurda. Contra Cartagena, güey. Contra el que se enojó la vez pasada. Sí, se la devolvió, yo creo, güey. Ahí va. ¡Uy! Palo, güey. Cerca el doblete de Messi. Cerquita el doblete de Messi. Buena jugada. Armaron, cabrón. Desde la banda arrancó Messi. Tocó bien Miami. Y cerca el 2 por 1, güey. Tocan para Martínez. La recepcionó, no sé cómo chingados le hizo a Messi para recepcionarla. Zurdazo. Hostia, güey. Ya estaba incómodo, pero... Güey, cerca Miami. Cerca el 2 a 1. Mamá, faltota sobre Busquets, güey. La deja correr el árbitro. Sale Miami. Eres pinche faltón de Messi, güey. Y luego... Le marcan falta... Marcan falta sobre Messi. Está calientito esto, güey. Güey, Messi está amonestado. Y luego hizo esta... En una de esas, pinche árbitro, le saca la... La segunda, eh. Sí, ya se prendió este pedo. Ahí era falta de Messi, güey. Güey, yo siento que Messi si pide la tarjeta al árbitro, güey. El árbitro dice, sí, Messi, tienes razón. Como que por más así, este, se impone, güey. Se acabó el primer tiempo, amigos. Prendidón, eh. La verdad no me creí que hubiera tanto, tanto roce. Ahí está Messi discutiendo. A la salida del... Del primer tiempo. Así, Messi. Mira ahí, pelotudo. El del gol, ¿no? Araujo y Messi están ahí discutiendo sobre... Ya cuando van saliendo, güey. Sí quedó prendido Messi, güey. Nos vemos en el segundo ahorita. Arranca ya el segundo tiempo, allá en Miami. Ojalá veamos un buen segundo tiempo. Goles. Incluso, pues, a ver si hay penales, güey. Que, pues, como no son mis equipos... Los penales son chingones siempre. ¡Uh! Penal. Penal sobre Miami. Joseph Martínez cae. Amonestado el de Orlando. Y allá va Messi. Va a cobrarlo Messi, güey. Va por su doblete. Ahí tenemos la repetición. Buen pase el filtrado, güey. Entre los dos. A ver. No seas mamón, güey. Pinche clavadote. De Martínez, güey. No, güey. No, no se mamó. Ahí va, amigos. Así que yo creo que... Pues lo van a revisar, güey. Mami, yo ya me estaba saboreando el doblete de Messi, güey. El árbitro dice, quítense a la chingada. Ya sé que no es penal, pero yo lo quiero marcar, güey. Quiero ver el gol de Messi. ¿Cómo ven, perro? Sáquense. Así está diciendo el árbitro. Entonces, lo que estoy entendiendo, güey. Está raro que no la revisen, güey. Porque, pues, no hay nada, cabrón. Y la va a tirar Joseph Martínez, güey. ¿Qué pedo, Messi? Se pasa de buen pedo ese, güey, ¿no? Qué barato, tú, boludo. Va a haber penal, güey. No va a haber revisión de bar. Y se vienen las conspiraciones. De que está arreglado para Miami esto. Gol. Gol, gol, gol de Miami. Un penal que, pues, la verdad. Hijo, güey. No. Yo no lo vi por ningún lado. Dos por uno lo gana Miami Orlando. Allá va Taylor. Por la izquierda. ¿Con quién? Servicio para Martínez. Pase para Messi. Gol, 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 gol. De Leo Messi. El doblete, amigos. Tres por uno lo gana Inter Miami. Y va a clasificarse a los octavos de final. Allá se va a enfrentar contra Dallas o contra Mazatlán que están jugando ahorita. Güey, cinco goles, mamón, en tres partidos. Cinco goles en tres partidos. Ninguno de penal. Para que no diga, porque luego, que puros de penal, güey, la chingada. No, fue una contra. Pase de Messi. Él empezó la jugada. Abrió con Taylor. Taylor para Martínez. Martínez de pecho. Globito para Messi. No hay fuera de lugar de volea. Buen gol. Buen gol del Inter Miami. Tres por uno. Van a estar entre los dieciséis mejores. Ya va a acabar esto, amigos. Amigos, los mexicanos. En este día no nos fue bien, ¿verdad? Porque Mazatlán quedó eliminado contra Dallas. Dos por uno perdió. Acaba de perder. Pachuca en penales lo perdió. Contra Houston. Quedaron cero por cero. Pachuca debutó y se despidió. Ya estaba clasificado directamente a los dieciséisavos de final. Y perdió en penales. Ahorita va perdiendo Juárez dos por cero contra LFC. Ya son noventa y ocho minutos, güey. Allá va. Gol. Gol de Orlando. Pero, güey, ya demasiado tarde. Ya van noventa y nueve minutos. Dieron siete. Dudo que les dé tiempo. Dudo que les dé tiempo. Ahora sí, Aibar, amigos. Ahora sí, Aibar. Allá va el árbitro. Y van a marcar fuera de lugar, yo creo. Anulado el gol. Anulado el gol de Orlando. Esto va a acabar tres goles por uno. A favor de Inter Miami. Y con ello se va a enfrentar, al parecer, a Dallas. Bueno, a Dallas, porque ya acabó el partido contra Mazatlán. Va a enfrentar a Dallas el equipo de Miami. ¿Dónde van a jugar? No sé si en Dallas o en Miami. La verdad. Se acabó el partido, amigos. Se acabó el partido. Lo ganó Miami. Va perfecto. Desde la llegada de Messi. Tres partidos, tres ganados en este torneo, güey. Increíble. Increíble lo que hace Leo allá en la MLS. Te está quedando chica. Bueno, amigos. Gracias por ver este video. Esta reacción entre Miami. El equipo donde juega Lionel Messi contra Orlando. Sí. Y pues nada. No me fue bien a los mexicanos en este día. Quedaron eliminados. Y avanzaron los de Estados Unidos. Pero bueno, nos vemos en un próximo video. El día de mañana hay partidos. Juega Mepreza Cruz Azul. Y ahí vamos a estar reaccionando. Porque ya no tenemos a mis chivas. Y así que ahí vamos a estar. Suscríbanse al canal. Síganos en nuestras redes sociales. Gracias por ver este video. Los quiero mucho. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.